Sin saber exactamente y con precisión, todos sabemos que la física, las matemáticas, la biología, la medicina, la antropología o la sociología, entre otras, son ciencias. ¿Alguien podría refutarlo? Yo creo que no. Sin embargo, cuando se trata de la hipnosis, la medicina alternativa, la ufología, la parapsicología, hay muchos que definen esos temas e incluso la presentan como ciencias. ¿Por qué resulta cada vez más complicado y hasta confuso distinguir entre la ciencia y la pseudociencia? Muchos científicos reconocen que los límites que separa la ciencia de la pseudociencia son mucho más difusos y permeables de lo que muchos creen creer. ¿Cuál es el límite entre la ciencia y la pseudociencia? Determinar qué es pseudociencia no es un acto discriminatorio, sino es un acto para mostrar que es perjudicial para la sociedad. Hola, esto es Ciencia del Día, soy Patricio Valderrama y en este episodio vamos a conversar sobre todo lo que necesitamos saber sobre la ciencia versus la pseudociencia. Comencemos. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP, conducido por Patricio Valderrama. En este programa especial nos acompañan dos personas muy apreciadas. Primero es el comunicador Bruno Ortiz, periodista de ciencia y tecnología del diario El Comercio, con más de 20 años de experiencia en el tema. Y además Gerles Álvarez, periodista y divulgación de temas en ecología, ciencia y tecnología y columnista en varios portales web. Hola Bruno, hola Gerles. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos. Muchas gracias. ¿Qué tal Patricio? ¿Cómo estás? Gracias a ti Patricio por la invitación. Comencemos. Esto últimamente, debe ser en la última década, ¿no? Que las pseudociencias han tenido un empuje bastante fuerte, ¿no? De repente, nosotros que somos generación ochentas, generación setentas, ¿no? Ya vemos el horóscopo, ya vemos las piedritas curativas, estas cosas como, ah, acá nos están vendiendo otra cosa, ¿no? Pero estas generaciones más jóvenes, los veinteañeros y quizás hasta algunos treintones, han vuelto a tener un impulso en temas de astrología, del horóscopo, los astros, las runas y todo eso. Si tendríamos que definir, Gerles, en términos científicos, ¿qué es la ciencia y qué es la pseudociencia? ¿Cómo lo harías? En realidad, yo diría, ¿cómo diferenciar la ciencia de la pseudociencia? Sí, claro. En realidad, la pseudociencia se caracteriza por ser, no un conocimiento, hay gente que ve que la pseudociencia es un conocimiento, y en realidad no es un conocimiento, es una afirmación, es una creencia. Claro. Que es falsa, y es falsa porque no se somete a los criterios, a las técnicas y al método científico, que es observación, es experimentación y comprobación. Por lo tanto, a eso podríamos llamar que es pseudociencia. Es toda afirmación, toda creencia, toda práctica incluso, que no se somete a los criterios o que no pasa a los criterios, tanto teóricos como metodológicos, que sí tiene la ciencia. Y eso es clave entenderlo, ¿no? Bruno, ¿tú cómo ves este tema? Yo creo que, digamos, somando lo que tú mencionas hace un momento, básicamente esto de que haya una mayor difusión del tema de la pseudociencia, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, tiene que ver justamente con que en estos últimos años, pues, las tecnologías de la información han revolucionado todo. Entonces, antes dependíamos mucho de los medios de comunicación tradicionales. Entonces, tú te ibas a un lugar, te sentabas, encendías un aparato o comprabas algo para informarte. Claro. Ahora no. Ahora lo que tienes que hacer es meter la mano al bolsillo. Y la información llega a ti. Claro. Ahora es al revés ese flujo. Entonces, y a eso le tenemos que sumar que estamos bombardeados de la información. Y gran parte de la información a la que tenemos acceso es información inexacta. Entonces, si tú a eso le sumas algo que está hoy mucho más, digamos, es mucho más claro que antes, es que el ser humano siempre busca certezas, siempre busca completar los círculos, siempre busca respuestas. Si tú tienes chicos jóvenes que están buscando siempre la explicación de ciertas cosas y no las encuentran, tienes miles de medios de comunicación que te están bombardeando con información y por ahí vas a encontrar una respuesta a lo que te estás buscando. ¿Qué es la correcta o no? No. Todavía no han llegado a hacer ese filtro. Simplemente te da la pieza que te faltaba en el ropecabezas y con eso tú estás tranquilo y empiezas a pensar que eso es lo correcto. Me parece que por ahí va el problema, que todavía seguimos con la falta de pensamiento crítico, que eso no es una cuestión de ahora, sino es de siempre, pero que está potenciado por estas dos cosas. La búsqueda de la certeza que tiene el ser humano, de certezas, de cerrar los círculos, como te decía, y por el otro lado, el bombardeo de información, la gran mayoría es inexacta o imprecisa. Sí, claro. Mira, con lo que has dicho, me acuerdo de una entrevista que le hizo un muchachito, un joven David Letterman, hace muchos años, a un científico llamado Carl Sagan. Seguramente han escuchado hablar de él, ¿no? Este, Carl Sagan, ¿ya? Y le llegó a preguntar, ¿cuál es la palabra más usada por un científico? Y Carl Sagan respondió, no lo sé, I don't know, ¿no? Porque, o sea, de hecho, la ciencia necesita preguntas y respuestas, y no siempre la respuesta es una certeza, pues, ¿no? O sea, la respuesta es, doctor, ¿qué me va a pasar de acá a 10 años? Ah, no lo sé, ¿no? Mientras que un curandero, un brujo, un astrólogo, tómate esta hierbita que te va a curar absolutamente todo lo que te imaginas, ¿no? Como hay esos... Claro, amarra esto, ponte esto en un sobre, lo pones debajo de tu cama, te rezas tres cuadras nuestros, y mañana se te soluciona el problema. Sí, 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 sí. Y ahora, ahí hay un tema también que quizás es responsable de la ciencia, ¿no? La ciencia es percibida como verdad absoluta y contundente. Y creo que, en parte, hay una distorsión de la percepción de la ciencia. La ciencia para nada es absoluta ni contundente. Es más, la ciencia es siempre el camino de las preguntas y es el camino de la incertidumbre para encontrar respuestas, ni siquiera una sola respuesta, sino varias. Yo siempre recuerdo un profesor en los cursos de teoría de la ciencia, epistemología, que siempre decía, ¿no? Si tendríamos que resumir la ciencia en el acto de buscar respuestas y en el acto de ser críticos y la mente abierta, es siempre preguntarnos el por qué no. ¿Por qué no? Eso es claro. Y eso me marcó mucho como estudiante y después como periodista y después metido en estos temas de ciencia. Y eso es lo que hay que tener claro para que la gente que consume información, como muy bien lo dijiste tú, Bruno, no caiga en eso. Y más sobre todo si estamos en épocas de incertidumbre. Vivimos desde hace más de 20 años épocas de incertidumbre. Y eso está bien, hay que aceptarla. La ciencia sirve para eso, pero parece que a la gente no. Y la gente vive angustiada, quiere respuestas rápidas, quiere respuestas certeras. Certeras. Y en lo posible una. La respuesta. Algo que se ha visto en el pasado, y por supuesto nosotros cuando estábamos en colegio, las clases de ciencia eran aburridas. O sea, te metían la matemática, te metían este, apréndete los huesos del cuerpo, apréndete esto. Ahora ya no lo es. Ahora con las redes sociales tenemos tremendas figuras. Hemos entrevistado a varias en el podcast, ¿no? Este, Víctor Román, Astro Carla, este, que te enseñan temas extremadamente complejos. De una manera pucha divertidísima. Pero los, el otro bando, la pseudociencia, también lo hace. O sea, ¿cómo competimos en algo con un tema, como tú bien dices, Gerles, abstracto, ¿no? Sin certezas, versus algo que te dice, oye, para mañana tu número de suerte es el 23. ¿Ves? ¿Cómo lo vemos? Lo que pasa es que ahí justamente entra el tema que por lo menos yo lo llevo mencionando desde hace un tiempo de esta forma, que es el analfabetismo científico que hay en la gente. Que tenemos todos en realidad. Sí, claro. No, es que yo sé más que no. O sea, yo sé menos que todos. Yo, yo digo, no en general, sino yo. Yo me siento así. Sí, este, pero hay un analfabetismo científico en todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Efectivamente, salimos del colegio, muchos, no todos, pero muchos, salimos asqueados de las ciencias. Pero si también somos un poquito críticos y hacemos un poquito más de memoria, probablemente recordaremos que las clases de literatura y de lengua también llegan aburridas. O sea, en realidad tú no sales medio asqueado del colegio porque el sistema educativo está mal planteado. Esa es la verdad. La verdad que sí. O sea, tú dices, no, que las matemáticas, no, en realidad todo, tú sales asqueado del colegio. O mucha gente, perdón, mucha gente sale asqueado del colegio. Entonces tienes eso por un lado, ¿no? Y luego te das cuenta en tu vida adulta, te empiezas a dar cuenta que hay cosas que recuerdas del colegio vagamente que tienen que ver con cuestiones que tú vas experimentando en el día a día. Y que no te acuerdas que de repente ese fenómeno que ves ahí es la condensación y que cómo funciona la bolsita de té y que cómo interactúa la luna con la marea y que la gravedad y que no sé qué. Y si voy al espacio y salgo de la estación espacial, ¿estoy cayendo o me está jalando la Tierra? O estoy subiendo. O estoy subiendo, claro. Hay arriba, abajo, o sea, cosas que uno se va preguntando y al final no terminas de atar los cabos porque te das cuenta que lo que recibiste como información, como educación básica, no estaba bien dada o en todo caso no la aprovechaste bien. Entonces todo esto te causa un problema bastante serio. ¿Por qué? Porque después viene alguien con mucha seguridad a afirmarte algo, como que tu número de suerte es el 24, y mañana es 24, entonces mañana juega el 24, y le juegas el 24 y ganas. Tienes razón. Sí, claro. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces la seguridad con la que alguien te afirma algo y de repente versus el que se acuerda al guito pero que no está seguro y te dice, pero mira, ¿sabes qué es la numerología? Día, no, ¿por qué no está? ¿Pero por qué? Y no sabe cómo decirte. Claro. No, ¿yo por qué le voy a...? Se ponen, ¿yo por qué voy a ponerme en manos de un médico que no sabe? Claro. Y no en las manos de uno que no le tiembla la mano al hacer el corte. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces más o menos me parece que esa es la situación a la que nos enfrentamos. Entonces tú tienes a alguien muy seguro que te va a contar un cuento versus a alguien que te puede dar los argumentos pero no se los acuerda o todavía duda. Entonces tú a quién le haces caso, al que estás seguro. Sí, claro. Nos engañamos, elegimos mal y nos perjudicamos. Y también está el malentendimiento de los conceptos científicos. Les cuento una historia estupenda de por qué yo me volví geólogo. Yo me volví geólogo por un profesor de geografía que tuve en el colegio. Yo soy del Cusco, ¿ya? Profe Alegría, ¿cómo está? Ya no debe estar vivo ya. Era bastante viejito. Ahora te escribe, ¿no? Ahora te escribe. Saludos. Y él, en una excursión de campo en el Cusco, pues tienes cerros, montañas enormes a 40 minutos caminando. No sé, estás rodeado de montañas. Y fuimos en una excursión con clase a las alturas de Cusco, muy cerca a Sacsehuamán, y vimos rocas. Dentro de esas rocas había conchas de mar. Entonces estás en Cusco a 3,500 metros de altura y ves una roca gris blanquecina y tienes conchitas de mar, ¿ya? Y cuando yo le pregunto al profesor, ¿por qué hay conchas de mar si estamos tan alto? ¿Cuál creen que fue la respuesta? El diluvio universal. Oye. El diluvio universal. O sea, esa fue la respuesta que recibí que me generó tal fascinación que dije, pucha, esta vaina yo quiero estudiarla. Después vino conceptos mucho menos atractivos, como la orogenia, el levantamiento de los Andes, ¿no? La separación de la pangea, pero el diluvio universal puso esas conchas ahí, ¿no? Y lo mismo está pasando ahora con conceptos, por ejemplo, como el afelio, como el calentamiento del mar del niño, ¿no? Que hay un pata que encuentra los mapas que están disponibles en la NASA, todo eso, y los interpreta mal. Entonces... Pero con seguridad. Pero con seguridad, no, con una seguridad bárbara. Va a llover seis meses en todo el Perú. ¿Cómo puede llover seis meses en todo el Perú a la vez? O sea, vamos a tener una nube del tamaño de todo el Perú. Y solo el Perú. Y solo el Perú. O sea, Ecuador y Bolivia... Porque no hay aire, pues. No hay aire. No mueve la nube. No mueve la nube. A mí me pasó una experiencia, una anécdota similar. Cuando enseñaba turismo, ecoturismo particularmente, y turismo aventura, y fui con chicos a hacer una caminata a Marcahuasi. ¿Ya? Esta meseta que es Aguerochirí, cerca de Lima, ¿no? A casi cuatro mil, cuatro mil doscientos metros. Y ahí pasa lo mismo. En la caminata, pues, Marcahuasi es una meseta de rocas y para la geología fabulosa. Y habían unos moluscos. Y un alumno me dice, profesor, ¿y eso es un molusco? Sí. Y lo mismo. ¿Y qué hace un molusco aquí? Y un chico le dice, no, eso no lo han puesto. No lo han puesto. Son unos cochinos, son unos cochinos. Entonces... Se han dejado y un sediche, se han dejado y votado. Sí, estamos hablando, chicos, porque era una institución clase de medida alta, de buen nivel. No estamos hablando, pues, de bajo nivel. Que creo que, como decías muy bien, Bruno, es un tema educativo, fundamentalmente, ¿no? Bueno, la educación en el Perú, lamentablemente, en la mayoría de los casos, no digo en todos porque hay excepciones, no se basa en la experiencia del aprendizaje, ¿no? Porque si fuera significativa la experiencia, te marcaría, ¿no? Y en realidad, incluso, disculpa que te interrumpa, incluso el tema de que tengas acceso a la educación o que tengas mayor poder adquisitivo para educarte mejor, ni siquiera hace la diferencia. Porque yo podría decir, por ejemplo, esto yo lo pensaba estando chico, yo nunca he fumado. No me gusta el humo de cigarros, no es por decirlo. Tengo un hermano con el que compartí habitación y por años fumó, mientras la compartía. ¿Y tú fumabas con él pasivamente? El tema es que yo me iba al colegio oliendo cigarros. Por más que sacaba la mano y todo, entonces todo el mundo pensaba que yo fumaba y yo no fumaba. Pero bueno, esos son otros temas. El tema es que a mí no me gusta fumar. Y yo, ya empezando la universidad y qué sé yo, yo pensaba, oye, pero ya, de repente, va a pasar el tiempo, va a haber gente con más educación, con más acceso a la educación, le van a enseñar el videíto del pulmón hecho porquería y cómo se muere la gente, va a saber cuáles son los efectos del cigarrillo y van a dejar de fumar. Y desde que he salido del colegio, hace 30 años hasta ahora, tú ves que los chicos de la misma edad, 13, 14, 15 años, están fumando. Claro, claro. No, no, pues ya no fumo, ahora vapeo. Compadre, te estás metiendo vapor químico a los pulmones. Claro. No, pero no tiene tabaco. Tiene nicotina. La nicotina es lo adictivo. Ya, ok. No te estás malogrando el pulmón de esa manera. Estás metiendo a tu aire caliente y además es una cosa que te emicie. Entonces te das cuenta que no necesariamente tiene que ver con, no, si yo tengo mejor educación, voy a decidir mejor. No, no necesariamente. No necesariamente. Hay otros factores en realidad. Y eso hace más complejo el problema. Hay que recordar que sobre el tema del cigarro, este, se creó toda una, una cultura de, de pseudociencia o de, bueno, era, era ciencia en su momento. Era ciencia. ¿No? Ocultaron. Ocultaron. Ocultaron información. Los médicos. Como pasó con las gaseosas. Con las gaseosas. Los médicos recomendaban a mujeres embarazadas fumar para evitar las náuseas matricinas, ¿no? Para relajarse. Para relajarse. Dolor de cabeza. Sí, frente a tu cigarrillo. Lo que pasa es que ese tipo de cosas también son las que le han dado mala fama a la ciencia. Exacto. Entonces, y esas cosas son las que han alimentado justamente las acusaciones que hacen las personas que mueven a la pseudociencia para que tú desconfíes de la marinería científica formal, digamos. Claro, del método científico. Del método científico. Y, este, y dicen, no, pero mira que es la Big Pharma. No, que ellos nos ocultaron. No, que ellos nos sacaron esta información. Y es verdad. Eso fue lo que pasó. Es que pasó. Pero si es que se hubiera quedado ahí en que pasó y no se corrigió, no se retiraron estudios, públicamente las empresas han pedido disculpas. O sea, ha habido reacciones a partir de eso. Si no hubiera habido eso, yo te digo, ya, normal. Tienes razón. Todo lo que tú dices sobre la, sobre la ciencia que está mal es cierto. Pero, volviendo a lo que conversamos hace un ratito, como la ciencia se cuestiona en sí misma. Exacto. Como la ciencia se pregunta sobre lo mismo que va, este, sobre lo mismo que va encontrando, si se equivoca, se corrige. Y está hecho para eso, en realidad, para corregirse. Y por eso tú sabes que ahora, de repente, pues, hasta hace unos seis o siete años, casi todos los meses le encontrabas una, este, un nuevo beneficio a la aspirina. Y de pronto ya no escuchas que hay más. O viceversa. No tenía un beneficio y tiene otro beneficio. Claro, claro. Tenemos un montón de ejemplos. El Viagra es uno de ellos. El Viagra es el ejemplo más claro de eso. Y en ese punto también de la ciencia, para rescatar lo que decía Bruno, así como la ciencia cuestiona la pseudociencia, y está bien, y es necesario cuestionarla, aclararla, la ciencia, también hay casos que practica pseudociencia. Cuando está mañada, con ciertos intereses económicos, incluso intereses políticos, la ciencia hace pseudociencia. No, pero eso ya es algo turbio. Eso ya es cuando ya está mal. Es este, creo que se llama la estadística tipo Lenin, donde hacen correlaciones que no tienen nada que ver. Claro. Bueno, pero ojo que también, y esto también es un dato que se puede demostrar y cualquiera lo puede ver, y si no puede recurrir a su científico amigo. A su científico de la vecera. No, pero yo no tengo. ¿Conoces a alguien que está estudiando algún tema de ciencia y te va a poder ayudar? Un gran porcentaje de los estudios científicos que se presentan todos los meses están mal hechos. Ah, sí. O sea, porque también eso es otra cosa, o sea, una justificación de la pseudociencia es, hay un estudio que dice que esto le va a permitir hacer esto. Perfecto. Y es posible que ese estudio esté bien hecho, esté publicado en una revista de prestigio, y que efectivamente tenga esos resultados. Pero es un estudio. Es un estudio. Y seguramente debe haber 10 que refutan ese estudio. O de repente es un estudio innovador. Sí, claro. Y necesita justamente, porque vas a ver en las recomendaciones del que ellos estudian, oye, necesitábamos hacer más estudios para confirmar. Por ejemplo, hace unas semanas salió el alcalde de Lima a decir que iba a poner el plan macetas, ¿se acuerdan? De poner plantitas para disminuir la delincuencia. La belleza contra la delincuencia. Claro, entonces iba a llenar de macetas todo el cerro de Pino, ¿no? Para que no haya ladrones. Para que no haya chocos. Ok, entonces vi un tuit de Percy Maite, de la Científica del Sur, y que hizo referencia a un par de papers. Que decía, oye, efectivamente, esto es cierto, pero no es tan como dice el alcalde. Yo empecé a buscar, a buscar, a buscar, y encontré que había pues infinidad de papers al respecto. Claro, claro. Pero eran muy particulares porque no hablaban, obviamente, de macetas. Hablaban de áreas verdes. Áreas verdes. Y otras realidades. No. Austria. Claro, no, pero incluso había uno que estaba hecho en Sudáfrica, particularmente en una zona muy popular, para ver realmente si es que afectaba o no el hecho de tener áreas verdes con que bajara o subiera la delincuencia. Pero el tema es que había muchas variables en juego, desde que, por ejemplo, en zonas que tenían mucho árbol, por ejemplo, sí disminuía el atraco violento, pero aumentaban los robos a las casas, por ejemplo. Y una de las cosas en las que era algo muy poquito en lo que coincidían casi todos los estudios, era que todos acusaban la falta de una metodología única para poder estandarizar todo lo que se medía. Cada uno estaba midiendo como le parecía mejor. Entonces, ahí te das cuenta que incluso la misma ciencia, que te está dando un montón de evidencia, pero te dice, oye, esta evidencia no es que esté mal conseguida, sino que no está estandarizada. Necesitamos, se corrige a sí misma, ¿no? Dice, oye, necesitamos encontrar un método que sea replicable y que te permita dar un resultado sobre el cual tú puedas analizar y decir, oye, sí o oye, no. No, es que ese es el método científico. Tiene que ser replicable y comprobable bajo las mismas condiciones, en cualquier lado. Por eso es que uno más uno es dos en todo lado, ¿no? Esto les va a parecer probablemente absurdo. Esto es el método científico. Porque para poder construir un micrófono, se han tenido que hacer un montón de experimentos, replicarlos, ver que funcionen, e ir desde el diseño industrial hasta la parte de la construcción, ir mejorando, ir haciendo mejores sensores, mejores cables, qué sé yo. Y ahora tenemos esto que hace que la voz salga mejor, la cámara, todo. Todo, todo, todo. Algo que a mí me gusta y a todos nuestros oyentes y las personas que nos siguen en redes es algo que al toque les va a llamar la atención. ¿Cuántas veces se ha visto a dos científicos discutiendo? Un montón, ¿no es cierto? Un montón. ¿Cuántas veces han visto a dos astrólogos o a dos adivinos discutiendo sobre el mismo tema? Nunca. O sea, todos los años, ya estamos muy cerquita de fin de año. Las predicciones del año nuevo. ¿Cuántas veces han predicho un terremoto para Lima? Todos los años, desde que yo llevo cuenta, que más o menos es el 98 que estaba acabando colegio. Pero todos los años salía algún adivino. No, el próximo año va a haber terremoto, va a haber terremoto. Vieron que no había, ya comenzaron. Va a haber un temblor fuerte, ¿no? Entonces, padre lindo, estamos en la parte activa de la placa de Nazca. Va a haber un terremoto fuerte. O sea, dime algo que no sé. Lo que pasa es que eso es importante, que la gente que nos escucha y el público en general entienda, ¿no? Que justamente cuando no hay debate, no hay discusión. Exacto. De un conocimiento, eso no es científico. Y eso pasa con la pseudociencia, pues. No discute, no debate. Porque son creencias, son dogmas. Es decir, afirmaciones llevadas a ese nivel de dogmatismo, ¿no? Y ahí es donde quizás tiene una mayor ventaja la pseudociencia en esos tiempos. Porque también vivimos en esa época en que queremos todo rápido. O sea, la gente quiere inmediatamente las cosas, ¿no? No se toma, o sea, es otra cosa que también que recuerdo un profesor de la universidad decía, ¿no? La ciencia toma su tiempo. Claro. No es una cosa, por ejemplo, lo hemos vivido con el COVID. Queríamos la vacuna allá y mucha gente decía eso, ¿no? Pero, ¿cómo? Si estamos con tanta ciencia, el ser humano llega incluso a proximidades del espacio, a Marte, etc. A la película tipo Ben Hur, ¿dónde está tu ciencia para salvarme? Exacto. ¿Y por qué no tenemos una vacuna ahorita? Y claro, cuando se le explicaba, ¿no? Y ahí viene la gente y dice, no, entonces la ciencia no sirve. El tema del COVID y la pandemia jugó tremendamente en contra de la ciencia, lamentablemente. Pero salió la vacuna en un año. Recorzazo. Pero no la entendió la gente tampoco. Hay que recordarle que para la pandemia de 1920, ¿puede ser? La de la gripe. La de la gripe española. La de la gripe española. Nunca hubo vacuna. No. O sea. Se fue sola. Se fue sola porque exterminó a un tercio de la población europea. Más bien, no tienes una enchufa porque necesito recargar mi chip. Ah, el chip 5G que te han puesto en el... Me está fallando la señal. O sea, ¿de dónde pueden venir esas ideas? O sea, ¿por qué hemos llegado a un plano tan simplista como para pararme en un campo, ver hacia el infinito y decir, la tierra es plana, viejo. No es redonda porque no veo la curvatura. O eso de que me van a poner una vacuna, me van a poner un chip. Un chip 5G. O sea, ¿por qué hemos llegado a ese punto? No 4G, no H. ¿Por qué estamos llegando a este punto que, o sea, a veces ya suena ridículo. Uno escucha de, digamos, hace unos años, la creencia de que las antenas de celular dan cáncer. Hace unos años. Hasta ahorita, ¿no? Sí, hasta ahorita. Hay vecinas en La Molina que se siguen componiendo para que pongan antenas. Yo asumo que aquí en la radio todos deben tener un plan de... De alguna de estas... Ocológico. Ocológico. Espectacular. Claro, espectacular y se deben hacer chequeos cada tres días, ¿no? Sí. Algunos. O les aseguraron y no les cubren. Porque saben que aquí hay cáncer seguro. No sabes que esto es... No, entonces, cosas así de que, digamos, todavía, pucha, si le jalas la pita, tiene, pues, alguito de lógica totalmente equivocada, pero es algo cuerdo. O sea, ya, eso, ¿no? A de que, oye, la Tierra es plana. O me están poniendo un chip en el brazo. ¿Quién va a querer ponerte un chip, hermano? Bill Gates. ¿Para qué? Mira esto. Para, para... Y con Soros, pues, para manejar el mundo. Oye, nunca me llegó el cheque de Soros. A manejar el mundo. Tanta, tanta, tanta publicidad, tanta cosa que él dice a las vacunas. Nunca me llegó el... Ahora, pero eso, digamos, no es nuevo, ¿ah? Porque quizás ahora es escala global, pero yo recuerdo también una anécdota, ¿no? De pseudociencias, con, digamos, las vacunas, que viene de las vacas, ¿no? El nombre vacuna viene de las vacas. Y recordar una anécdota que la estaba leyendo, pues, justamente para el programa de hoy, que cuando sale el tema de la vacuna, hubo una contracampaña para que no se vacunen, diciendo que les iban a salir cachos a las personas. Iban a salir cuernos. Claro, claro. Hay cuadros al respecto que se hicieron en la época, ¿no? Que eso equivaldría ahora, pues, a todo lo que aparece en memes, en información audiovisual y gráfica. Un meme del siglo XVII. Del siglo XVII, ¿no? O sea, imagínate. O sea, eso definitivamente siempre estuvo presente. Sí. Y el reto es que, ¿cómo hacemos a partir de la ciencia los mismos científicos? Creo que el reto es por ahí. Y también cómo hacen los medios de comunicación, cómo hace la educación. O sea, el problema no es solo desde una arista, ¿no? Como decía Bruno, no es solo el tema educativo, ¿no? También cómo hacemos las familias, ¿no? Por ejemplo, antes de venir aquí, conversaba con mi esposa, que es fanática del colágeno, y que ella atribuye el colágeno, la cura y la solución a todos los problemas de dolores, ¿no? Claro, articulaciones. Articulaciones, etcétera. Y hay estudios que demuestran que no puedes hacer colágeno. No es que no sirva, pero no puede ser entendido como la solución. Pero me dice, ay, todas mis amigas toman colágeno y ya no tienen el dolor. O sea, mami, ¿cómo vas a discutir eso? El doctor Huerta, en algún momento, yo lo he escuchado decir aquí en la radio, y en algún momento también lo escribió cuando colaboraba con nosotros, le decía, más o menos, si fuera eso cierto, o sea, tendríamos que comer pelo, ¿no? Exactamente, para la calvicie. Imagínate, ya es mi problema. Yo estoy por ahí también. Un plato de cabellos para... Esto es para que lo entendamos bien, ¿no? O sea, el consumo de colágeno, para restituir el colágeno de las articulaciones, los huesos, lo que sea, es el equivalente a comer pelo, a comer cabello, para restituir la calvicie. O sea, lo que hay que entender, o sea, hay una cosa que es clave, que a mí me parece que se pierde mucho de vista. Que aunque a muchos no nos parezca así, el cuerpo humano es una máquina, mira, que voy a usar un término bastante religioso, es una máquina perfecta. Milagrosa. En realidad es un milagro de la vida, como quieres decirle, pero realmente es una máquina muy buena, muy buena, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tú puedes comer todo el colágeno que quieras. Incluso hay estudios que dicen que ya, no consumir el colágeno de esa manera, sino de repente biofilizado o qué sé yo, pero bueno, todavía no hay evidencia. No, no, pero bueno. El tema es que es una máquina tan buena que lo que hace es que todo lo que tú consumas va a tratar de sacarle lo que le sirva y lo que necesite lo va a llevar a donde pueda. Entonces, si tú comes un alimento que es no solamente colágeno, sino rico en colágeno, lo que va a hacer es, ok, va a jalar todo lo que necesita y el colágeno lo va a llevar a donde tiene que llevar, ¿me entiendes? Entonces, a veces se nos va eso de la cabeza y pensamos que en realidad el cuerpo no puede hacer mucho más. Oye, que necesito desintoxicarme, así que voy a tomar un jugo verde. El jugo detox. El jugo detox. Cuando el hígado es el que hace ese trabajo. Así es. O sea, un jugo no te va a ayudar, o sea, el agua obviamente de repente es un poco diurético y qué sé yo, pero el que hace la chamba de filtrar ese jugo verde va a ser el hígado. Ahora, si tu hígado está mal, obviamente hay maneras de poder corregir el funcionamiento del hígado si es que es posible, obviamente, pero el de la chamba es el hígado y los riñones, no el jugo verde. Entonces, lo que pasa es que nosotros estamos en un momento en el que estamos pensando que la solución va a venir de afuera, que va a ser mágica, que va a ser inmediata y que no nos va a requerir ningún tipo de esfuerzo. Ese también es otro problema. Como tú decías, que es una cuestión de que estamos viviendo así, así, así. Efectivamente, queremos que la solución sea así. Ha salido esta cosa del Ocempic, que es este medicamento que es para diabéticos y lo están consumiendo en Estados Unidos los artistas pagando miles y miles de dólares, que funciona, está desabasteciendo a quienes lo necesitan en realidad, pero también es un medicamento que si bien ha salido recién, como hemos aprendido en pandemia, porque se supone que lo hemos aprendido, hay una etapa adicional a las fases de la investigación, que es la de la farmacovigilancia, que es, ok, esto está listo para que funcione, sale al mercado, y vamos a ver qué más, no, para qué más sirve, en qué casos no se puede usar, porque así funciona la ciencia. Entonces, todavía no saben qué más puede pasar o no pasar con el consumo de ese medicamento, pero como se ha puesto de moda y como hay gente que lo puede pagar y necesita bajar de peso, estamos en esa situación. Kim Kardashian pagó casi 100 mil dólares por esos medicamentos para bajar de peso. Si ustedes buscan en YouTube y ven la transmisión del Oscar del año pasado, empiezan a batir a toda la gente que sale al escenario porque todos han bajado de peso y todos tienen, se acuerdan, no sé si ustedes se acordarán, hay un dibujo animado, yo me acuerdo, por mi hijo que se llamaba Hey Arnold, un tipo que tenía un niño. Entonces, es más o menos ese tipo de cabeza que dicen que tienen las personas que toman el Osenpik, porque te baja de peso y te deja la cabeza con el gata ahí. Claro. Sí, eso, eso, otra cosa, bueno, la homeopatía va en otro sentido, ¿no? Cuéntanos de qué trata la homeopatía, que cuando lo escuchen van a decir, no puede ser, pero. En realidad, una anécdota que grafica mucho más que una explicación, ¿no? Bueno, hubo un tiempo, en el siglo XVII, 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 XVIII. Sí, XVII. Que hubo un médico que planteó la cura de la rabia usando saliva de un perro contagiado de rabia. ¿Y qué pasa? Pues, este médico alemán era defensor de la homeopatía, ya en esa época se hablaba de la homeopatía. ¿Y qué es lo que hizo? Eso, pues, incluso hizo un libro, La cura de la rabia por la saliva de perros rabiosos. ¿Y qué pasa? Pues, que su método funcionaba según él, tuvo difusión, hasta que a él le mordió un perro y contrajo rabia. Ya. Y él coherente murió en su ley. ¿Por qué? Porque tomó su medicamento, cantidades increíbles en esos medicamentos de salida de perro contaminado con rabia. Y murió. Y ahí se acabó la homeopatía como ciencia. Ya. Como ciencia. Porque, claro, fue contundente el efecto, ¿no? La gente al enterarse que el que decía que el homeopata, el experto en este tipo de medicamentos, curaba a través de la saliva con rabia, murió. Se acabó. Es decir, la homeopatía no tiene ningún, es el uso de ciertas sustancias, ciertas plantas, ciertos concentrados, sin ninguna ciencia, sin ninguna experimentación, simplemente porque se cree o porque hay casualidad. De casualidad. De que eso cura, entonces, listo, se afirma que eso es un medicamento. Claro, lo que ellos sostienen es que tú vas a darle tratamiento a una enfermedad utilizando lo que te causa esa enfermedad. El antídoto es el veneno. Altamente diluido. El antídoto es el veneno. No altamente diluido. Y ahí viene todo otro tema porque es la dilución en agua. ¿Por qué? Porque el agua tiene memoria. El agua tiene memoria. O sea, que ese es un concepto bien importante en la homeopatía. El agua tiene memoria y dependiendo, que yo no sé cómo lo hacen obviamente, pero dependiendo de la enfermedad y dependiendo de lo que se quiere tratar, se hacen cantidades de diluciones. Es decir, que pones una gota de la supuesta causa de la enfermedad en agua y luego eso lo vuelves a diluir y no lo diluyes tres, cuatro veces, sino cientos y miles de veces y que incluso esto va a parecer chiste, va a parecer broma y qué sé yo, pero que al momento de diluir tiene que golpearlo contra una Biblia. ¿Contra una Biblia? O por lo menos esa es una de las recetas que ustedes van a encontrar de cómo se construían, perdón, cómo se fabricaban estas medicinas homeopáticas antes, porque ahora obviamente incluso hay industrias que han estado proveyendo de homeopatía en España, en Alemania, en el Reino Unido, era financiado por los británicos porque eran la medicina de cabecera de la Casa Real. Claro, sí, sí, sí. Las farmacias homeopáticas en Europa. En España. Están en todo lado. Claro. Es el ejemplo más claro de cómo tú a algo que no es ciencia le das la apariencia de ciencia y la gente se lo compra, ¿no? Y dicen muy bien esto, porque hay mucha gente que cree que la homeopatía es efectivamente ciencia. Claro, también hay una cosa que a mí me gustaría traerlo aquí a la mesa, que es algo que yo he aprendido un poco a las patadas, por decirlo de alguna forma, durante la pandemia, que si bien se ha tratado de esgrimir el tema de que, oye, hay que combatir las pseudociencias porque sabemos, y esto también es algo que no se comenta mucho, que son perjudiciales y no simplemente porque te engañan, sino porque incluso te pueden causar problemas de salud, económicos, y hasta la muerte. Y no es una exageración, eso es así, no es una exageración. El tema es que también en ese afán se llega a tratar de denostar a la persona que cree en la pseudociencia. Y tampoco esa es la idea, ¿no? Tampoco la idea es decir, oye, yo soy más inteligente que tú porque tú crees en pseudociencia y yo no, y eso no es así, eso no es así. ¿Por qué? Porque probablemente hay gente que esté utilizando terapias, no terapias, casi digo algo mal dicho. No, no, no. Sí, casi digo algo mal dicho. Pseudoterapias, ¿ok? En busca de algún tipo de cura o algún tipo de solución a su problema de salud, por ejemplo. Pero que tiene la buena idea, la grandiosa idea, de no dejar su tratamiento tradicional, digamos, convencional. Ahora, yo digo porque es una buena idea. ¿Por qué? Porque de repente el tratamiento convencional es un poco más agresivo, hace que tenga algún tipo de defectos secundarios o de reacciones que son desagradables para la persona. Pero de repente esta otra cosa la sigue en paralelo. Pero de tranquilidad. O sea, por ejemplo, a ver, ya, yo me estoy tratando de un cáncer y voy a sesiones de, este, no sé, pues de esto que te pasa en el cuarzo y las piernas y qué sé yo. Ya, ya, a ver, no está comprobado de que yo te pongo una piedrita encima porque ni siquiera te la coloco, sino que encima y la música y qué sé yo, que eso te vaya a curar, no. Pero de repente en esa sesión, por la que probablemente vaya a pagar un montón de plata, porque no es gratis, la pseudociencia no es gratis. Eso es algo muy importante. Ya, te cobran. Ninguna pseudociencia es gratis. Claro, claro. Y si es gratis es mala la pseudociencia. Claro. Entonces, ok, pero de repente en esa hora que yo voy a estar ahí, está tranquilo. Sí, te relajo. Voy a estar en un ambiente un poco más agradable, voy a estar predispuesto a estar relajado, no voy a estar con la tensión de repente si me están poniendo la quimioterapia, o de repente estar viendo a otras personas que están mal y qué sé yo. Sí. Y me va a servir, no para curarme, sino para estar yo, para sentirme yo mejor. Es como si me fuera en una spa, pero yo decidí ir por otro lado. A lo que voy, perdón, antes de que me malentiendan, porque de repente esto lo cortan y se... Ahora yo soy un promotor de pseudociencia. Sacá de contexto. Sí, sí, sí. Pero para que me entiendan, la cuestión es que si se le tiene que buscar algo bueno en este tipo de cosas, es que probablemente le pueda brindar tranquilidad a las personas. Sí, claro. No una cura, pero sí de repente tranquilidad, sentirse un poco mejor. Lo que dice Bruno me da a pensar lo siguiente, ¿no? Así como la ciencia tiene límites, la pseudociencia también tiene límites, debería tenerlo, ¿no? Una cosa es aceptar la pseudociencia como complemento de darle la tranquilidad a un paciente con una enfermedad grave, porque eso ahí es otro plan. Sí, sí, claro. Estoy en la ciencia. No, no, no. Eso es totalmente entendible y no tendría que ser peyorativo, hay que despreciar ni nada. Creo que ahí hay mucha arrogancia también de cierto sector de la ciencia de ser despectivos con las personas que creen en eso. Una cosa es creencia, fe y otra cosa es ciencia. Y las dos pueden complementarse. Pero donde sí la pseudociencia cruza la línea es cuando vende eso como una cura. Y le dice a la gente que tiene cáncer, y ya nos imaginamos cómo es alguien que tiene cáncer, hemos visto eso con familiares, está desesperada, ¿no? Y sobre todo si el cáncer es terminal, puede hacer lo que sea. Puede pagar la cantidad, endeudarse, y al final muere. Porque si va a creer y a dejar, es más, el límite de la pseudociencia, que incluso ya tendría que tener y tiene consecuencias penales, es cuando de esa creencia hace que la persona deje su tratamiento de cáncer y se vaya y se ponga en manos de esas creencias y termina muriendo. Es que tanto de dejar de palo. Así es. Él mismo dijo, ¿sabes qué? Yo dejo acá y me voy a entrar con flores. Ese es el ejemplo. Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs, claro. Por ejemplo, el caso de Steve Jobs, él se da cuenta que está más mal de lo que estaba antes. Trata de regresar y le dicen, ya no, hermano. Ya no hay nada que hacer. Claro. O sea, es muy peligroso, por eso lo que mencionabas hace un rato, que la pseudociencia tiene consecuencias graves, que a veces no se les hace caso, pero son muy graves y pueden costarnos incluso la vida. Y toda pseudociencia vista desde ese punto de fanatismo llega a ser peligrosa. Algo que tú, Bruno, que tú dices, los creyentes en estas pseudociencias no son tontos, no son ignorantes, nada por el estilo. Y lo que pasó fue con uno de los fundadores del terraplanismo, el hombre era ingeniero mecánico y creo que tenía una maestría en construcción de cohetes, en aerodinámica. Entonces se creó esta corriente del terraplanismo que si uno la analiza por dentro es más una religión que un hecho científico, porque se juntan entre familias, con sus polos, ya se hacen parrilladas, todo lo que más gringo no puede ser, hasta que llegó el momento en que este hombre dijo, voy a comprobar que la Tierra es plana y construyó su cohete. Construyó su cohete, en su rancho, en Texas, Dios sabe dónde, o sea, el hombre tenía la capacidad que creo que nadie en este salón la tiene de construir un cohete. Construyó su cohete, se subió a su cohete, despegó en su cohete, se elevó a 200 metros y el cohete reventó. Evidentemente el hombre murió, buscando una verdad que no la iba a encontrar ni a 200, ni a 300, ni a mil metros, porque además no pensó cómo bajar, pensó solamente en cómo subir. Pero o sea, inclusive uno diría, no, pero el terapé de Dios, déjalos, porque se toma la broma cuando ya llegas a este punto en que te puede cobrar una vida. Imagínate la homeopatía, hay gente que apuesta su sueldo, su liquidación, porque el brujo del diario te dijo el número 25 o cosas así ya golpea. Acaba de salir una grabación de un centro comercial donde le están robando a una vidente. Ah, Gatalís. Hola, Gatalís. ¿Cómo estás? Y todo el mundo le dice, oye, ¿qué pasó? O sea, a ver, y este es un comentario muy tonto y muy de un tipo viejo que se ha criado viendo tele. En uno de esos programas que uno veía al paso, me acuerdo hace mucho tiempo, cuando Gisela se volvió religiosa. Sí, sí, sí. Entonces, en uno de los reportajes que le hacían en el canal de televisión, porque por más religiosa que sea, tenía que hablar a la televisión sobre su creencia, ella estaba hablando con su grupo de oración y qué sé yo, todas vestidas de blanco y no sé qué, y atrás se le da Gatalís. Ya. Y le entrevistan. Ya. Y le dicen, oye, pero usted no... No, sí, lo que pasa es que, bueno, yo ya me entregué al Señor porque efectivamente lo otro era... No, 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 no pasaba. No me digas. No recuerdo exactamente qué año fue porque mi memoria es muy mala, pero la señora salió diciendo eso. O sea, como dos, tres años después otra vez estaba publicando su revista porque de algo hay que comer. Hay que comer. Quizás también eso nos lleva a plantear lo siguiente, ¿no? ¿Por qué es que hay gente que hace pseudociencia, y la respuesta no es una sola? Hay varias respuestas. Una es... ¿Estás seguro que no es una sola? Yo estoy seguro que es una sola. No, porque... Por plata. O sea... No, claro, esa es una, la principal. Otra es por creencias. Otra es por creencias, otra es porque también quiere notoriedad. Y ahí quizás, ahí quizás puede explicar lo siguiente. Así como hay gente que no es científica y hace pseudociencia, hay científicos que se pasaron al lado oscuro. Sí, claro. Sí, por supuesto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esos científicos... La pregunta es, ¿por qué un científico se pasa a la pseudociencia? Probablemente es porque no tenía notoriedad como científica. Sí, claro. Y esa notoriedad la tiene en ese camino fácil de la pseudociencia. Si tú te fijas mucho en las personas que practican la homeopatía son doctores médicos. Son médicos. Pero quieren hacer plata y quieren notoriedad. Sí, claro. Me imagino. Es más, y ahora, ese también es otro tema que, no acá en el Perú, sino en general tenemos este tema de creerle mucho a este, al profesional de algo. Claro. No, es que lo dijo el premio Nobel, es cierto. No, es que lo dijo el médico, es cierto. Y hasta cierto punto está bien. Pero, nuevamente, después de la pandemia nos hemos dado cuenta de que esas vacas sagradas no son, uno, no son infalibles y dos, como cualquier persona, toman sus decisiones y creen en lo que quieren. Y tienen derecho a una opinión. Y tienen derecho a una opinión. Claro. Pero, por todo ese pasado, asumen que lo que están, de lo que opinan o de lo que piensan tiene que ser lo que es. Y no hay opción a refutarlo, no hay opción a confrontarlo y que su palabra es la ley, como dice la canción. Y no es así. Entonces, ahí también viene otro problema porque le da pie a la pseudociencia. Por un lado, a decir, mira, tu médico se está equivocando, mira, tu profesional, tu científico se está equivocando y por otro lado, oye, pero yo tengo el premio Nobel que está diciendo que hay un premio Nobel que no me acuerdo de decir el nombre, me parece que fue uno de los que tuvo que ver con el HIV que salió diciendo, salió bajándose algo diciendo que está, no me acuerdo, ahorita se me da el nombre. Creo que fue el tema de las vacunas. Creo que fue el tema de las vacunas. Sí, y los antivacunas lo usaban como referente. Y el tipo se reafirma. Sí, claro. Y está en todo su derecho, pero yo no sé si él estará familiarizado con ese estudio en particular o qué lo motivará a decirlo. El hecho de que sea premio Nobel en algo no le da inmunidad para hablar de todo. Ese es el problema. Ya para ir acabando, ¿cuál es, a su gusto personal, cuáles serían las tres grandes mentiras de la pseudociencia que han escuchado en su vida, que la han vivido? Jérvez. A mí, fresquita nada más, ¿no? Que el dióxido de cloro cura el COVID. No, cura hasta la impotencia. Bueno, todo, pero en el caso del COVID particularmente, ¿no? Era imposible discutir, ¿no? Era imposible discutir. Imposible discutir. A ver, una segunda podría ser también el tema de que hay un solo medicamento que cura todas las enfermedades. Esa es otra también. Llámale la etiqueta, pero tenemos varios medicamentos. La uña de gato. La uña de gato, etcétera, que cura todas las enfermedades. Y lo otro también que con la mente se puede curar todas las enfermedades. Claro. Que también te hacen creer eso, ¿no? Imposición de manos. Porque todas las enfermedades tienen que ver con la mente. Todas, así de determinante. Todas, todas. O sea, desde un cáncer hasta el hígado, todo. Un hueso roto también. Creo que esas tres cosas para mí me marcan mucho y me sacan de cuadro. ¿Las tuyas? Yo te digo una, que es la utilización de un término científico correcto que existe y que funciona, bueno, que funciona, que se está investigando y que tiene mucho potencial, pero que por desconocimiento se saca de contexto, se le maquilla y se le hace pasar por mágico. Ya. ¿Qué cosa es? Es un apellido que tienen todas las cosas mágicas que nos van a curar y que nos van a dar la felicidad en el futuro, que es lo cuántico. Cuántico. La física cuántica es un concepto súper difícil de explicar para una persona ignorante como yo. Yo no te puedo explicar porque es una cosa, es para ponerlo muy sencillo y muy cortito, digamos, lo que pasa en nuestro entorno, en lo grande, ¿no? Lo que podemos ver, tocar y sentir es muy distinto a lo que pasa a escala nanométrica. Sí. ¿No? Es más, se ha descubierto que la física a esos niveles es distinta y que probablemente podría entrar en el choque con, digamos, las teorías físicas que manejamos. Entonces, eso es lo cuántico. Las cosas se mantienen, se funcionan de otra forma. Como no se entiende, como no se sabe bien cómo funciona, ahora lo mágico tiene el apellido cuántico. Sí. Entonces, yo tengo una terapia cuántica que te va a curar del cáncer. Tengo una terapia cuántica que te va a hacer que el hueso te suelde más rápido. Tengo una terapia cuántica que va a hacer que todo sea felicidad. Sí, claro. Entonces, ves como un concepto científico que es válido, se saca de contexto por desconocimiento y lo convierte en algo mágico para vender lo que yo te quiero vender. Sí, claro. Eso es contra lo que nos vamos a tener que enfrentar en los próximos 10 o 20 años, por lo menos. Como en algún momento se utilizó el término atómico. Claro. Había carros atómicos, agua atómica o radioactivo, ¿se acuerdan? Radioactivo. Que te daban agua con radio para algunas... No conoces. No conoces. No conoces. Ves que funciona para algunas cosas rarísimas. Es de magia. Es magia. Sí. Para mí, la ufología es la que me saque vueltas. Me saque vueltas. O sea... La ufología tiene el sentido de que no es que haya vida fuera de retas, sino que haya vida como te la muestran en las películas. Claro, claro. Que haya marcianos, venusianos, copitersianos, lo que tú quieras, que vengan a nuestro planeta, uno, que tengan nuestra forma. Sí, claro. O sea, una cabeza, dos brazos, dos piernas. Y tres dedos. Y tres dedos, grises, largos, que entren a tu cuarto, te saquen a ti, no al vecino, no a tu mujer que estás viendo al lado, no al perro, te saquen a ti. Te meten cosas por los agujeros y te regresan. ¿Por qué no te matan? Eso uno, y que todos los videos son en baja resolución. Hermano, tenemos estudios de cine en los bolsillos con unas resoluciones espectaculares, no hay un buen video de un marciano metiéndole algo a alguien por algún lado. O sea, ese concepto me vuelve loco. Saludo para ese ufólogo que es mi amigo. Lo aprecio mucho. Pero hay cosas que ya, ¿no? O sea, pruebas, amigo. Muchachos, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Definitivamente el tiempo nos quedó cortísimo. Patricio, no te pases nunca a la oscura. No, hermano. No termines en la secundación. ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a sacar mi línea de cuarzos contra el fenómeno mínimo. Por favor, porque para terminar, la geología fue antes seudocía. por supuesto, por supuesto. Así que tienes un antecedente. Tengo un antecedente. Bruno, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Y en realidad hay muchas más cosas de las que se pueden contar y se pueda hablar, pero ojalá que haya otra oportunidad pronto. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a todos. ha sido un placer en este nuevo capítulo, en este episodio especial y ya lo sabes, duden, duden. Cualquier afirmación que les den, corrobórenla. Vean si es que es verdad o no. Gracias. Esto ha sido Ciencia al Día. Hasta la próxima. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama.